Se pide lo que no hay, piso parejo. Esto es lo que escribí para este miércoles 27 de julio. El equipo de campaña de Marcelo Ebrard exigió el domingo, a través de su más visible dirigente, la senadora de Morena, Malú Mícher, piso parejo para la selección del candidato presidencial de Morena, en línea con lo que exige Ricardo Monreal, el líder del Senado. Es decir, para uno y otro, ambos morenistas, no hay ese piso parejo, porque en Palacio Nacional los dos favoritos son Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López Hernández, y por eso lo piden. Y en eso estaban cuando ayer en la mañanera el presidente López Obrador respondió que en la designación de su candidato presidencial no hay, ni habrá, dijo, dados cargados, que tampoco hay, ni habrá, cartas marcadas, y aseguró el presidente López Obrador, bueno, eso dijo, que él no tiene candidata ni candidato predilecto, ni modo que diga que sí. Dijo también el presidente que no esperen una señal suya en Morena, porque aseguró que no la va, ¿no?, que no la va a ver, y que el método, reiteró lo que ha dicho siempre, que el método de selección del candidato presidencial de Morena, o sea, de su candidato, será la encuesta. Y no hay más, ¿eh?, la encuesta. Y allí, en su escenario favorito, la mañanera, en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el presidente López Obrador, teniendo ahí sentado al propio Marcelo Ebrard, se refirió a la exigencia de su equipo electoral, de su equipo de campaña. Cuando se habla de que no hay piso parejo, dijo el presidente, es un menosprecio a la gente, porque ya nadie se deja manipular. Que no se use eso de la exigencia o la petición del piso parejo como una excusa advirtió. Y ahí la dejó el presidente. Pero cuando dos de cuatro precandidatos presidenciales, Ebrard y Monreal, dicen que en Palacio Nacional no hay piso parejo para la designación de su candidato presidencial, es que algo están registrando. Por más que López Obrador lo niegue, como insisto, lo tiene que negar, ni modo que diga que sí, aunque la tenga o lo tenga.